Marc Gasol, internacional con la selección española y jugador de los Memphis Grizzlies de la NBA, advirtió esta mañana en entrevista a la agencia EFE que no hay que confiarse de cara al europeo. Un europeo es muy complicado de ganar, eso siempre lo hemos dicho, sobre todo cuando tienes tantas expectativas y responsabilidades dentro del campeonato. Por lo tanto, habrá que empezar el primer día, es como todo, es una maratón, hay que empezar a trabajar duro y fuerte desde el 27 de julio y poco a poco. La Olimpiada es un poco la guinda al pastel, pero ganar un europeo es muy bonito, ya lo hicimos en Polonia y fue muy bonito, por lo tanto la Olimpiada pues sí, obviamente que es algo más, algo que todos tenemos en mente, pero bueno, la medalla de oro ya es un gran premio. Gasol también habló de la posible presencia del jugador de origen congoleño, Sergué Ibaka, en la selección. Sergi es un, primero que es un grandísimo jugador, como jugador, es un jugador que tiene unas capacidades únicas para este baloncesto y luego que como persona es muy buena persona, es un gran chico, un chico que bueno, que tiene muchas ganas de trabajar, muchas ganas de mejorar y es un chico muy humilde y de verdad que es una gran persona. Sobre la temporada en la franquicia de Memphis, Marc se mostró muy satisfecho con el éxito logrado al alcanzar las semifinales de los play-offs. Teníamos la ilusión de meternos en los play-offs, porque era una cosa que nosotros teníamos como objetivo, pues fue arriesgado, fue arriesgado, fue una apuesta difícil, nosotros garantizamos que lleguéramos y una vez conseguimos eso siempre tuvimos hambre, quisimos más, nunca nos dimos por conformados y sobre todo que íbamos muy a partido a partido sin miedo contra nadie. Por lo tanto, el momento de ganar la primera ronda y de estar a punto de ganar la segunda, pues bueno, al final contentos, pero sabiendo que podíamos llegar a un pelín más. El pivote NBA, uno de los pilares de la selección de cara a este europeo, prefirió no entrar en detalles sobre su continuidad en los Grizzlies y aseguró estar preparado para el Eurobasket que España disputará en Lituania este verano.